¡Hola amigos de Crearte! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver algunas fórmulas para componer el negro Un color que a muchos nos han dicho que quitemos de nuestra paleta Y que sin embargo es de suma importancia para generar nuestros valores La solución de este problema la hallamos en el mismo espectro de los colores Es decir, la suma de los colores primarios nos va a dar el oscuro El negro por sí solo no basta para representar la falta de luz Este absorbe todos los colores y por lo tanto es muy opaco Vamos a generar con este tipo de negros, refractar un poquito la luz Es decir, los negros van a virar hacia algunos tonos En este primer ejercicio pusimos amarillo, rojo atl y cobalto Son colores opacos, por lo tanto nos van a generar un negro opaco En la segunda línea tenemos el sombra tostada, el rosa alizarín y el azul ultramar El sombra tostada se va a sustituir al amarillo en una escala de valor muy baja Dado que el amarillo tiene poca fuerza de tensión y requiere más cantidad para neutralizar el azul y el rojo Tonos semitransparentes Por lo tanto va a ser un negro semitransparente también Con estas mezclas pueden virar también hacia cálidos o fríos Y en la última tenemos asfalto Laca geranio y azul prusia Lo cual nos va a dar un negro muy traslúcido Algunas veces difícil de neutralizar Una manera muy fácil de comprobar la neutralidad de nuestro color es agregando un poco de blanco A nuestra mezcla Aunque también muchas veces enriquece el hecho de que el negro vire hacia un color o hacia otro Pueden hacer variaciones entre todos estos siempre y cuando tengamos los tres colores primarios en la mezcla Sin duda debemos evitar caer en la trampa de los negros Limitándonos a oscurecer simplemente con el negro directo del tubo Ya que el negro mezclado con otros colores es sumamente peligroso Es decir, nos agrisa, nos ensucia y muchas veces altera nuestro color Tenemos aquí también una mezcla con verde esmeralda y carmín Más el sombra tostada Pueden utilizar diferentes tipos de verde siempre y cuando estos sean muy oscuros Otra fórmula también sería sombra tostada, azul ultramar y carmín Reconocidas marcas manejan por lo menos cinco tonos de negro Entre ellos el negro marfil, el negro humo, el negro marte, negro de viña y negro perileno Sin embargo con estas simples fórmulas vamos a llegar a igualar algunos de los tonos Por último tenemos una mezcla con sombra tostada, rosa permanente y ultramar Esta mezcla nos va a dar negros y grises excelentes como pueden ver Sombra tostada, rosa permanente y azul talo Nos da un negro más luminoso Les recomiendo que al final de los ejercicios hagan una carta de colores De mezclas de negros Para que puedan ir evaluando y anotando las propiedades Su transparencia y el tiempo de secado Para que de esta manera puedan elegir el tono más idóneo Y por último algunos negros que yo utilizo en las grisallas Es sombra tostada con azul ultramar Y sombra tostada con azul prusia En este caso los azules y los tierras Siempre nos van a ayudar a acelerar el proceso de secado Los amarillos son algo lentos En algunos casos para crear negros opacos, grisáceos o con tendencias marcadas Podemos sustituir el sombra tostada por sombra natural o siena tostada Como pueden ver las fórmulas son muy fáciles de deducir Solamente tenemos que mezclar los colores primarios Sustituyendo obviamente el amarillo por el sombra tostada Dado que el amarillo es un color luz Voy a dejar en la parte de los comentarios un archivo con otras fórmulas diferentes Por si alguien quiere tomar nota Bien amigos hasta aquí con nuestra primera fase de teoría del color Esperamos que les sea de gran utilidad Y los esperamos en nuestro siguiente video con nuevos temas